Música ¡Curita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mucharon! A una caída sin límite de tiempo por el campeonato completo de Toluca ¡El retador! ¡Coco! ¡Amarillo! ¡Nueva Generación! ¡Su rival de esta tarde! ¡El actual campeón de peso completo de Toluca! ¡Con ustedes! ¡El Curita! ¡Del Diablo! ¡Curita! 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 ¡Como referir la autoridad y elegancia de la lucha libre! ¡Míster! ¡Curita! ¡Fuera! 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 ¡Fu Bueno, ahí está la foto, señoras y señores, la foto que se estará publicando en las páginas que dan seguimiento a Locha Libre ULPEM. Y pues en cuanto indique el referí, Mr. Kong, daremos inicio a esta contienda. ¡Hola! Revisa que todo esté en orden, que todo vaya a ser legal. Millenium es el seco de Coco Amarillo y Megalodón, el seco del Curita. ¡Y vámonos a la... ¡Comenzamos a una sola caída! ¡Y ahí comenzamos a una sola caída! ¡Nos hizo esa seña que indica que inicien las acciones, Mr. Kong! ¡El apoyo para el Curita! ¡Todo está de su lado! ¡Para refrendar! ¡Para seguir siendo campeón de peso completo de Toluca! ¡Se han dicho de todo! ¡Se han enfrentado ya en muchas ocasiones! Y el día de hoy, uno de los momentos cumbres de la Lucha Libre, una lucha por un campeonato. Vamos a ver quién tiene esa experiencia, quién saca la casa. ¿Quién es el que tiene todo para demostrarle al otro que es mejor y que también es campeón y puede obtener el campeonato? ¡Ahí los vemos! ¡Se van a ir de nuevo a la toma de referí! ¡Se van a castigar! ¡Ahí vemos a Curita! ¡Ahí vemos a Coco Amarillo! ¡Aprietan, aprietan, aprietan con esa toma de referí! ¡Está castigado Coco Amarillo sobre el esquinero! ¡Y comienza a contar Mr. Kong! ¡Ya soltó, ya se dio el Curita! ¡De qué manera castiga el Curita! ¡Una vez más se van a ir a la toma de referí! ¡La acción con la que debe de iniciar toda contienda luchística! ¡El castigo por parte de Coco Amarillo! ¡Ahí lo llevo hacia el esquinero! ¡Le da uno y repite ahora con doble! ¡Rocketazo este Coco Amarillo! ¡Que ha demostrado ser rudísimo! ¡Que ha demostrado ser bravísimo también este Coco Amarillo! ¡Ahí vemos de nuevo la toma de manita de puerco que hace Coco Amarillo! ¡Aprietan! ¡Va a revertir el Curita! ¡Derribe! ¡De nuevo castigando la pierna de esta manera! ¡Y ahí lo tiene castigando! ¡Se levanta Coco Amarillo! ¡Y ahora con este castigo! ¡Tiene! ¡Al Curita! ¡Ahí se está castigando el Curita de esta manera! ¡Tiene a Coco Amarillo! ¡Castiga el brazo! ¡Castiga con esa... ¡Cuatro al brazo! ¡Hacia el encordado! ¡Y parte de Curita! ¡Ahora Coco Amarillo! ¡De esta manera! ¡Llevándoselo! ¡Ahí vemos que está echando también aire! ¡Como decía Eloy Finado! ¡Rudo Rivera! ¡Echenle aire, señoras y señores! ¡Al Coco y al Curita! ¡Porque está interesante su contienda! ¡A su batalla! ¡La guerra que se están llevando! ¡Que están teniendo estos dos! ¡En donde se han topado! ¡Se han dado! ¡Pero sí con todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene espaldas planas el Curita! ¡Ahí señores y señores! ¡Ahí está! ¡De nuevo Curita! ¡Teniendo! ¡A estos hombres! ¡El... ¡Con que el derribe! ¡Por parte de Curita! ¡Ya dejó sobre el encordado! ¡A Coco Amarillo! ¡El Curita! ¡El grito de apoyo para el payaso! ¡Que comienza a resonar! ¡Que comienza a retumbar! ¡También el Curita trae lo suyo! ¡Trae el apoyo de todo mundo! ¡Ahora se van a medir frente a frente! ¡Se van a ir a las manos! ¡El derribe por parte de Coco Amarillo! ¡Lo tiene en malas condiciones! ¡El conteo no! ¡Lo tiene con espaldas planas por cierto! ¡El castigo! ¡No! ¡No cuenta! ¡No cuenta Mr. Conque! ¡Pero que lucha! ¡Pues con base técnica nos están regalando estos dos! ¡Oh y no! ¡Si! ¡Oh y no! ¡Ay no! ¡Vamos de nuevo! ¡Al Curita! ¡Ay no! ¡A este hombre que se lleva el apoyo de la gente! color es el coco amarillo, se van mano a mano en la toma con esa yeguita por parte de coco amarillo, el de la nueva generación lo tiene con las piernas cruzadas en su cuello del curita, castiga y aprieta, viene el curita a castigar ahora las piernas, le pide que abra los brazos, lo tiene el curita, va a ir hacia arriba, va a ir hacia arriba, de esta manera lo tiene, que es lo que iba a intentar, no hay nada, dice que no se rinde, dice que no se rinde, esto puede ser peligroso para coco amarillo, el seco del curita y brindándole el apoyo, como debe de ser, el engancho para dejarlo fuera de combate, para dejarlo fuera del encordado y el grito de apoyo que comienza a retomar, de nuevo para el coco amarillo, los gritos que son para los 12 gladiadores, está contando pero muy tibio, muy suave, este que es Mr. Conk, está llegando a 9 el conteo, 10, también coco amarillo, que pide el apoyo, que pide el grito del público, que siguen gritando, que siguen apoyando, el ambiente tenso, el ambiente, pues a la expectativa, de como vaya, de que desenlace tenga esta contienda, el curita de nuevo con el rebote en cuerda, se lleva el coco amarillo, lo deja sobre el encordado, de frente a nosotros, se duele coco, ahí están los dos, estáticos, estáticos, esta es una muy buena panorámica la que tenemos, y que ustedes pueden ver, se lo lleva con ese enganche, el curita revierte, pero no, castiga con la yehuita, con ese enganche, viene de nuevo el curita, la gente que le apoya al hombre de los perros endemoniados, también Mega, ahí pidiendo el apoyo, la gente se empieza a meter con el coco, los gritos de apoyo para el curita, un hombre que se ha venido ganando, el cariño de toda la gente, a lo largo de su carrera, a lo largo de su estancia, el lucha libre, el PEM también el payaso, pues trae lo suyo, porque es una, pues máscara de tradición, esta de los cocos, el rebote en cuerdas, por parte del curita, se pasa, y viene el culita de nuevo con el rebote en cuerdas, lo deja ir en banda, el coco amarillo, la patada, va a castigar coco, uno, ahí lo tiene, veamos, si le repite la dosis, ya lo deja, ahí por la paz, se le cuenta tres, y viene el nuevo, el castigo, ahí por parte del coco amarillo, la pierna, ahí castigando, por parte del coco, se queja el curita, con todo de tres, está sacando a su lado, más rodo el coco, y ahí megalodón, que pues, le apoya, le echa aire al curita, para que reaccione, para que no se, pueda haber disminuido, y ahí viene, debe ser legal todo en esta contienda, porque es de campeonato, y ahí está, el coco, contra el curita, castigo del curita, la patada, ahí en la pierna, vive parte del curita, dejando en malas condiciones a coco, y de nuevo viene el curita, con esas cuerdas, ahí lo tenemos al curita, castigando, de esta manera, pero por más que cuenta, se sigue embolgando del pingüino, de la cabellera, y ahí el castigo, por parte del curita, como tiene, no puede ser, no debe ya de romperse, en este momento, es lucha por el campeonato, eso no se nos debe olvidar, y parece que al curita, por momento se le olvida, que hay un campeonato de por medio, que esto debe de ser lleno de técnica, que esto debe de tener, pues un poquito más de ganas, lo va a castigar el coco, ahí lo tiene, lo va a llevar, hacia el encordeado, más bien hacia la esquina, lo tiene el coco amarillo, ahí está el curita, va a ser castigado, con ese lazo al cuello, está en malas condiciones, y el coco falla, ese golpe, repite, más bien intentaba, y uno más, del coco, y ahí el curita, sacando la casta, sacando el pundonarre, sacando el corazón, lo tiene, con este enganche, una tablita, está castigando el curita, así de esta manera, que dice, coco amarillo, que no se rinde, que no se de que, por él, puede aguantar mucho más castigo, lo tiene, no, dice que no, dice que no, hasta el momento, nada, no se del coco, revierte, el de los payasos, el de los cocos, el de la nueva generación, lo tiene, así de esta manera, no se despeguen, porque viene, el alebrije, nueva generación, y el hijo de coco negro, haciendo, causa común, con estrella 3000, para enfrentarse, al resplandor, juniors, síndrome, y gravedad, de rodazos, y vemos al curita, y a el coco, los dos ya muy mermados, ya muy cansados, ambos gladiadores, quien levantará la mano, quien tendrá, el campeonato, tendremos nuevo campeón, conservar el curita, el cinto, ahí viene, coco amarillo, con este golpe, va de nuevo, el coco, se lo va a llevar, con esta deslocadora, de qué manera, desde la tercera cuerda, lo está dejando, en malas condiciones, lo va a amarrar, le va a intentar, hacer un nudo, no, bueno, de qué manera, lo tiene, lo tiene, se rinde, se rinde, no, dice que no, el curita, no se está rindiendo, ya tocó las cuerdas, debe de romper castigo, pero vaya momento, que estamos viviendo, de la contienda, de la lucha, y el grito, de apoyo, ahora es para el curita, va a aprovechar, está sobre el encordado, no, se va a levantar, coco amarillo, el grito, de payaso, payaso, lo iba a pasar, parecía, más bien, que se lo llevaba, con una pasada, no, termina haciendo esto, el curita, lo tiene, va a cerrar el castigo, de qué manera, se rinde, no se rinde, ya se rindió, parece que ya se rindió, se rindió, ganó el curita, ha ganado el curita, ganar, salió, ganado, ganado, y a un campeón, de peso completo, de Toluca, ¡el curita, ¡Venrede! Bueno, va a haber más retos entre estos dos. Parece. Ha terminado la lucha. Hay una queja por parte de la esquina de Coco Amarillo. Parece que se quejan de un foul. ¡Viva! 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 Yo te demostré que también tengo una lucha técnica. ¡Viva! 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 Y hasta le puedo decir, ¡te humillé que pardon el ringue! ¡Vila es el campeonato! ¡Por eso se queda arriba de mi cintura, Carol! ¡Viva! ¡Viva! Cuando quieras otra revanche, estamos para servirte. Y como caballeros, sé reconocer, y te reconozco, que aunque vengas de otro lado, de donde sea pero a mí me dijeron, si para llegar a ser grande te tienes que afrontar con los grandes yo lo he hecho una vez, varias veces nos hemos roto la madre nos hemos roto las máscaras hemos terminado sangrados pero como sea, hoy te demostré que fui mejor que tú aún ahí en esta rivalidad va a hablar poco a esta gente hace 15 días se le prometió venir a demostrar que también somos saberes técnicos pero toda esta gente hoy estuvo inconforme porque conoce mi estilo y sabe cuál es mi forma de lucha hoy te demostré y digas lo que quieras yo te dominé más tiempo hoy y creo que ya pusimos con todo ya tuvimos esto de campeonato que me ganaste por suerte ¿sabes? pero yo si le exijo a la directiva que nos dé una oportunidad por tu cochina máscara porque mi perro ya no tiene una buena salvida mataron Juan 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 Cuco 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 si no me recuerdo aquí en esta gimnasia empezaste con tus primeras maromas wey yo sé que traes nombre traes más experiencia que yo, pero todavía hace falta para poderte ganar esa lucha conmigo, una máscara contra máscara, güey, y no es por miedo, no es por miedo, 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 no es por miedo, ni nos faltan recursos, cabrón, pero realmente si quieres una lucha de máscara contra máscara, a ti, con ese nombre, todavía te hace falta mucho para llegar a donde hay sido. ¡Suscríbete al canal!